Desde la línea Movimientos Sociales y Construcción de Paz, llevamos varios años mapeando y localizando diversas experiencias territoriales, especialmente en el suroccidente del país, y lo que ha surgido de este proceso investigativo y de mapeo ha sido que hemos encontrado que diversas organizaciones de la sociedad civil, diversos procesos organizativos en los territorios están haciendo una apuesta clara por la transformación de sus realidades a partir de sus imaginarios, sus sentires, sus cosmovisiones y las diferentes lógicas que operan igual en sus territorios, y están como emprendiendo la tarea de transformar sus realidades en acciones colectivas y en ejercicios políticos, económicos, sociales, poderosos para caminar y avanzar hacia una cultura de paz. Esta exposición entonces surge en el marco de un laboratorio lúdico de mujer rural, estuvimos reuniéndonos a través de distintos encuentros con 18 mujeres del territorio, en otras ocasiones fuimos un poco más, pero fue un ejercicio colectivo de intercambio sobre en qué estaban cada una de estas mujeres. De allí surge esta exposición, decidimos una línea narrativa, el material que ustedes encontrarán en la exposición y que pudieron ver, tiene entonces pues las diferentes creaciones de ellas. Bueno, en cuanto a la experiencia del laboratorio, excelente, nos ayuda a entablar comunicación con otros municipios que también están en el mismo proceso de nosotros, de rescatar cultura, de mostrar sus territorios, de mostrar que el Cauca no es solamente guerra, que también hay iniciativas de paz, que también se puede construir y se puede transformar porque nos juntamos muchas personas que queremos un cambio. El podernos encontrar mujeres empoderadas, porque eso lo somos ya, tener esos conocimientos, nosotras de mujeres que tejen, que luchan, hacen turismo, otras, el vivero. Entonces nos hemos articulado de una forma que somos una familia y estamos luchando mucho por demostrar que nuestro Cauca es un potencial mundial para el turismo y pues así realmente tener una forma de cómo tener empleo para nuestras mujeres y demostrar lo lindo que es el Cauca. Tener aquí a las mujeres rurales del suroccidente colombiano es apostarle a esa visibilización de su trabajo con sus comunidades en sus territorios, porque a veces en la ciudad olvidamos que en los territorios también se están apostando a la paz y estas mujeres desde sus redes comunitarias, recuperando su tejido social, le están apostando a unas iniciativas de emprendimiento, a unas iniciativas de convivencia, a unas iniciativas de reconciliación. Por eso son bienvenidas en la Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación. Damos las gracias a la Universidad Javeriana por permitirnos saber que nuestras memorias pueden andar por todo un país, por todo un departamento, que otras conozcan, otros conozcan, ya que otros desconocen en realidad lo que hemos vivido en nuestros territorios. También damos las gracias a cada una de las organizaciones que hicieron parte de este proceso, porque de una u otra manera fueron memorias y golpes que nos unieron, lágrimas, sonrisas, iniciativas. Hay que aprender a perdonar Hay que aprender a perdonar